Amante de la naturaleza y senderista, bienvenido de nuevo al canal para conocer una ruta fácil y hermosa. Nos encontramos en las pasarelas del río Turbilla. Esta sencilla circular de 7 kilómetros aproximadamente nos ofrece unas vistas espectaculares del parque natural de la Sierra de Tejeda... ...y de su pico más alto, La Maroma, además de adentrarnos en los tres pueblos conocidos como Cómpeta, Archez y Canillas de Albaida. Pueblos que siguen conservando su encanto morisco. Cuando superamos los desniveles que nos llevan a las pasarelas, afrontamos una parte del camino bastante tranquila y hermosa. Acompañamos al río Turbilla hasta el final de su pasarela. Tiempo atrás esto fue un inmenso viñedo. En las tierras de la Charquía se cultivaba la variedad de uva moscatel, traída hace 2000 años por los fenicios y que probaremos más adelante. Además de esta ruta, también podemos conectar con otras muchias que por ejemplo nos enseñan el encanto de la arquitectura mudéjar. Una vez terminada la ruta, vamos a visitar a nuestra amiga María que en su bodega nos recibe para nuestro deleite del sabor y probar sus vinos dulces, los cuales tienen una larga tradición. Así nos cuenta cómo se pueden secar con los paseros o zultanas. Conociendo su historia y la manera de elaboración, nos quedamos prendados del intenso sabor que tiene este vino. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. Dadle un like, comentad y suscribiros. Nos vemos en la próxima.